Hola, mi amor, ¿ya me voy? Pero, Gabriela, ¿qué haces vestida así? ¿Cómo que qué hago vestida así? Si cuando tú y yo éramos novios, a ti te encantaba que yo me vistiera así. Muy bien dicho, lo acabas de decir. Cuando éramos novios, ya sos una mujer casada. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, el hecho de que yo esté casada, ¿tiene que ser que yo me vista y actúe como una monja? Pero ya te dije que no me gusta verte salir así. Ya te lo dije. Con razón mis padres me dijeron que era un error casarme con un hombre mayor. Ah, ahora te importa lo que es la edad. Ahora sí te importa la edad. No. Pues déjame decirte una cosa, Gabriela. Este hombre que te hubo es aquí. Ese hombre que a ti te compra todo. Déjame recordarte entonces que yo trabajo y estudio para pagarme todo. Y es más, mejor me voy. Vení, Gabriela, no te vas. Gabriela, haz tu favor. ¿Qué era, hombre? Hola, mi amor. Llegó tu princesa. Ah, un momento, Gabriela, hombre. ¿Qué pasa? ¿Cuál princesa, hombre? Una mujer ahí, vea, como usted solo la vergüenza andando en la calle. Por ahí así toda ebria, toda borracha, hombre. Mi amor, pero si solamente me tomé una copa y con mi familia. Pues yo no sé si usted no se ha visto como está. Usted no está ebri. Usted lo que está es borracha, hombre. Pero, ¿y qué? Además, estamos con mi familia en una reunión familiar de la que tú mismo te excluyes. Mire, Gabriela, le voy a decir una cosa. Usted está así borracha y quién sabe si esos primos suyos los aprovechan en el estado que usted está y nos metemos en un problema. Y ahí vienes también a mezclar a mis primos. Mis primos me respetan bastante. Yo le he estado diciendo que no me gusta que salga así. ¿Cómo va a ser posible que yo esté yendo aquí en la casa organizando la casa y usted salga a beber por ahí como si no tuviera nadie? Es forma de vestir. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque antes de nosotros casarnos, a ti te trataba que yo me vistiera así. Pero lo mismo te dije desde hace rato que a veces ya no eres la misma muchacha, ya eres una mujer casada, hombre. No te da vergüenza salir así yo aquí en la casa organizando la cama y usted por ahí va bebiendo y emborrachándose. Como que eres tú el único que organiza en la casa cuando tú sales y no hay problemas, ¿verdad? Pero yo no he vuelto a salir, yo no he vuelto a salir a beber. Usted mismo... ¿Cuándo te he dado yo ese ejemplo a vos? Claro que sí, que has salido. Ah, ¿cuál? Yo a ti no te he dicho nada y mucho menos te he faltado el respeto. Y me voy a cambiar. Vení, 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 vení. No. Ay, hombre. No, qué pereza, hombre. Madre, hombre. Pues bien, entonces a ti te toca la introducción. Como diez minutos después. Pero ustedes se pueden invitar. Claro, no hay problema. Gabriela, vamos para la casa. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Vamos para la casa. Estoy con mis compañeros planeando un proyecto. ¿Con estos vagos? ¿Cómo que vagos? Oigan, señor, ¿qué le pasa? Estamos haciendo un trabajo en la universidad. Mire, señora, ¿usted qué es ese callada? Gabriela, vamos para la casa. Mira, me voy a ir y no es por ti, es por respeto a mis compañeros. ¿Cuál es compañero? Vamos para la casa, hombre. Pántase a ver. Vagos, cojan oficio, hombre. Oigan a estos. No te das cuenta de tu actitud a tomarte la relación. Mi actitud, es tu actitud. Andado con esos partos, hombre. Estaba haciendo un informe para la universidad. Ve, te voy a decir una cosa. Para que la relación funcione. Para que el matrimonio no se acabe. Desde mañana, dejadas la universidad. Listo. ¿Y quién es que no te crees? Tú no eres mi padre. Tú no eres mi dueño. No, señora, ¿quién es el dueño? Listo. Pero ¿qué es el paso? ¡Gavi, esperate, esperate! ¡No me voy a ir a la mar! Por Dios bendito, hombre, que estupide la mía. ¡Navi, por Dios! Ya me voy, Carlos. ¿Qué haces vestida así, Gabriela? Pues, yo no le veo nada de malo y a mí me gusta. ¿Y me queda bien? Te lo he dicho muchas veces que no me gusta que salgas así. Pero eso ya no es problema mío. Eso es inseguridad tuya. No vas para ningún lado. ¿Pero qué te pasa? No vas para ningún lado y te me vas. ¡Claro! 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 Te me vas y te me quedas ahí arriba en la habitación. ¿Lo oís? Te dije que no vas a salir. Oigan, a esa, pues. Gabriela, ¿pero para dónde vas, Gabriela? ¿Cómo que para dónde voy? Me voy de esta casa. Por favor, dame una oportunidad. No me toques, no me toques. Ya bastante oportunidad he cerrado porque te amaba. Déjame hablar, Gabriela. No, no hay nada que hablar. Te lo suplico, Gabriela. No, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Mi amor, te lo suplico, por favor. ¡Que no! ¿Cuánto tiempo tienes tú con tantas oportunidades y no has cambiado nada? Por favor, solamente esta última oportunidad. No, ya te he dado bastante y me voy de tu vida. Tú no mereces, mi amor. Tú no mereces, mi amor. Gracias.